Hola, buenas tardes. El día de hoy, a petición de algunas de mis alumnas y algunas personitas que nos siguen en Facebook, en Instagram, en algunas otras redes sociales, pues vamos a hacer un video bastante rápido, pero que también me dicen que es necesario para todas aquellas que están empezando con esto de la pintura. Miren, ¿cómo preparar nuestras piezas de MDF? Es muy sencillo. Para nosotros empezar a trabajar y empezar a dar color con stencil, con cualquier otra técnica que tú quieras trabajar, el decapado, el acuarelado, el húmedo sobre húmedo, cualquier otra técnica. Lo importante es que nuestras piezas de MDF estén listas y sobre todo prolijas. Esto quiere decir que estén limpias, que estén lisitas para que cualquier tipo de pincel o cualquier herramienta que tú quieras utilizar pueda deslizar más fácilmente y tu trabajo sea mucho más fácil, al mismo tiempo que se presente de una manera más limpia o prolija. Miren, nosotros aquí tenemos un portacartas y también es portallaves porque en la parte de aquí abajo podemos ponerle algunas armellas para poder colgar las llaves y en la parte de arriba nos va a servir muy bien para colocar nuestro correo, los recibos telefónicos, nuestras cuentas por pagar, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es de manera general dar una mano de pintura blanca sobre todo, que es la que yo utilizo, que en ocasiones también me sirve como base para los proyectos que voy a hacer. Los elementos que utilizo son muy sencillos, que es el rodillo, el rodillo pequeño, que bueno lo podemos comprar en cualquier lugar donde vendan artículos de arte, inclusive en las tiendas de artesanías también. Nosotros también los tenemos a la venta. Y otro material indispensable son lijas, lijas de un grosor fino, en este caso este tipo de lijas que ha llamado mucho la atención, las puedes encontrar muy bien en las tiendas departamentales grandes donde venden herramientas, más comúnmente aquí en México en Home Depot, ahí es donde nosotros las conseguimos, pero también me comentan algunas chicas que en algunas lapalerías también las pueden conseguir. Entonces lo que vamos a hacer es dar una mano de pintura, que yo aquí ya le avancé, colocando, para hacer esto más rápido, pues colocando de alguna manera nuestra pintura en la parte de arriba, como en este caso, y voy a ir esparciendo mi pintura hacia los lados, el primer movimiento que sea muy leve, para que no salga disparada mi pintura, y después voy integrando en todas las partes de nuestra superficie. Esto es lo que hace, es una capa de pintura que de alguna manera cubre los poros de nuestro MDF, que es el material que comúnmente utilizamos para nuestras manualidades, y con esto también podemos de alguna manera lijar, porque el MDF si lo lijamos de manera directa, pues tiende a rayarse, sobre todo si no utilizamos una lija de un grosor adecuado. Después de dar nuestra primera mano de pintura, vamos a secar, perdón, y después vamos a hacer nuestro lijado, que comúnmente se le llama, técnicamente se le llama asentar. Esto quiere decir que le quita lo rugoso a nuestra pieza. Entonces vamos a lijar, vamos a secar y después lijamos. Ahora sí, una vez que ya tenemos lista nuestra pieza, que ya está completamente seca, tú notarás al tacto, si tú le pasas la palma de la mano, que está rugoso. Precisamente eso es lo que nosotros queremos quitar, sobre todo en los bordes, que se siente en algunas protuberancias, que es lo que nosotros vamos a quitar. Entonces vamos a lijar de forma circular, de preferencia, ya que pintando con bases con un rodillo, esto nos permite no dejar muchas marcas, a diferencia de si pintamos con un pincel plano, que algunos son muy buenos y dejan una calzada. que se ha grabado muy bonito, pero para dar rapidez y para trabajar un poquito más parejito, pues nosotros estamos utilizando el rodillo. Entonces, una vez que tú termines de lijar, igualmente le vamos a dar muy bien a los cantos o los bordes de toda nuestra pieza, para que nos quede sumamente lisita y prolija, sobre todo cuando vamos a trabajar con cepillados, pues de preferencia es que nuestra pieza quede sumamente lisita, para que podamos trabajar mucho más a gusto. Y una vez más podemos sentir al tacto que nuestra pieza está completamente lisa y lista para pintar. Aquí yo utilicé este color blanco como muestra para ustedes, pero si tú quieres darle un acabado azul, un acabado verde, puedes utilizar ese mismo tono, dar una mano de pintura, secar y lijar, y posteriormente dar una segunda mano y vas a ver que tus piezas te van a quedar mucho mejor. Espero que te haya servido, es un pequeño video, pero con mucho gusto. Ayúdame a compartir por favor y te espero en el siguiente video. Bye!